Pati, tenemos información de Héctor Parra, resulta que el tiempo vuela, cuatro meses lleva ya en el cárcel, en prisión, bueno, justamente al parecer, y Daniela Parra nos cuenta que ha hecho durante estos cuatro meses para salir adelante, porque evidentemente es un problema que la tiene con la cabeza en miles de lados, menos en ella. Pero atención con lo que dice, porque justamente, como les comentábamos al principio, habla y dice un nombre del que podría o ella cree que tuviera que ver con este abuso sexual del cual se quejó su hermana Alexa, y no es su papa Héctor Parra. ¡Uy Dios! Hace casi cuatro meses, Héctor Parra fue denunciado por presunto abuso sexual en contra de su hija Alexa Parra, y encarcelado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Desde entonces, su hija mayor Daniela Parra, de 24 años de edad, se ha mantenido en pie de lucha para sostener no solo anímica, sino también económicamente a su papá. Sin embargo, ella misma se ha sentido al borde del precipicio, al grado de tomar terapia para sobreponerse, y así lo compartió una exclusiva con Ventaneando. Sí, me ha costado mucho trabajo, de repente me la paso todo el día llorando, llega mi novio y yo estoy encerrada en el baño llorando, así. Sí, no le he pasado muy bien, pero tampoco puedo estar así, entonces es por eso que ya estoy tomando terapia. O sea, sí tengo que hacer algo al respecto porque me dolió muchísimo, no solo porque metieron a mi papá a donde está ahorita, también lo que pasa en mi casa, lo que pasaba en mi casa se ventiló, lo que pasaba con mi hermana en mi casa, con mis cosas, de repente todo el mundo lo supo. Y te digo, no solo es mi papá, también es mi hermana que, aunque no parece, de verdad, éramos unidísimos, éramos una familia y de repente mi familia se rompió y mi papá está en la cárcel y mi hermana obviamente no me habla y mi hermana dejó de ser mi hermana porque ahora no sé quién es, entonces para mí ha sido muy complicado. Yo estoy entre el spa de la pared, la verdad. Aunque ha intentado contactar a su hermana Alexa, no lo ha logrado. Desde hace mucho, mucho tiempo he tratado de comunicarme con Alexa para saber, de verdad, saber algo, porque no sé nada de lo que pasa en su vida, pero nunca me ha contestado, siempre, hasta le he mandado mensajes de otras cuentas para que lo lea, para que me conteste y no, las bloquea las otras cuentas. Pero Daniela va más allá y por primera vez pone sobre la mesa el papel que ha jugado Alberto Campo, esposo de Ginny Hoffman con su hermana, de quien tiene esta inquietante sospecha. Toda la vida desde que ellos se juntaron, Alexa no quería estar en esa casa, de hecho en la escuela cuando hacían, ya sabes, bailables y esas cosas, nunca quería que fuera ese señor. Y ahora resulta que es como su papá y la ha cuidado todo el tiempo cuando antes ni siquiera lo podía ver. Entonces a mí me resulta muy extraño que hasta el día de hoy el señor ni siquiera ha dado la carta como responsable de Alexa, esposo de la señora. Y a mí me parece muy extraño que ni siquiera salga su nombre cuando justamente en el audio se escucha el rechazo de Alexa hacia ese señor. Y te digo que no es solo eso, entonces, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no investigan a ese señor? A mí me da mucho miedo que sí, que sí la hayan abusado, pero ese señor. Y Alexa sigue en esa casa, sigue en esa casa donde la manipulaban y donde no quería estar con ellos y ahora la tienen ahí encerrada a fuerza. Entonces sí me preocupa y sí lo he llegado a pensar y sí... Por eso te digo que no sé qué hacer, cómo la ayudo, cómo la hasta de ahí. Pobre... Desde luego, si todo esto que dice esta niña es cierto, pues en algún momento Alexa se dará cuenta y todo eso se les va a revertir en contra, si es cierto, de la mamá y del padrastro. Sí. Porque no puede ser, o sea, porque lo que está diciendo esta niña es muy... es hasta lógico. Pero Daniela, mientras tanto, también quiere ayudar a su hermana Alexa. O sea, también dice, sí metiste a mi papá a la cárcel. Pero Alexa no se quiere dejar. Pero yo quiero ayudarte en caso de que este hombre sea el que te está... Y yo le entando, porque además esto le va a reventar en la cara el día de mañana de una manera muy fuerte. Sí, pobre. Por lo pronto, estos cuatro meses que pidió el abogado de Héctor para que se extendieran para que la investigación se amplíe y ellos tengan pruebas que mostrar, pues siguen corriendo. Vamos a esperar a ver qué pasa en esta audiencia que ha sido tan esperada, pero todavía no tiene lugar. Sí, pero cuatro meses encerrado. Sí, pues sí. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.